Esta rola, este, voy a dejar acá mi compadre que está todo costorrando Acá, acá mi comadre también Ahí estamos chingando y a estos morros y a este güey que también están aguantándose El igual y que tuvieron que aguantarse a la banda El Recodo ahorita Fue piche camino güey, la piche feria del caballo Fue también como que huele a caca de caballo güey, de que me bajé Que me bajé de la pinche limusina a la merga de piche caca de caballo Pobre te escucho, no puede quitarse ese Para los siguientes morros, para los siguientes que los caballos vayan por otro lado Que no no ven los coches Muchas gracias, esta canción es para todos los que vienen con su morra A ver, los que vienen con su morro También es válido, ¿cómo chicas que no? Vale, frío Una noche más que no puedo dormir He perdido todo el tiempo en pensar en ti Que en mi vida solo queda una ilusión Que en mi redes de esa mirada se ha vuelto obsesión Hoy me tiré a donde un tiempo en el corazón Al contrario, en las dudas, por mi depresión Yo he perdido todo el tiempo en el corazón Yo he perdido todo el tiempo en el corazón Yo he perdido todo el tiempo en el corazón Yo he perdido todo el tiempo en el corazón No te entiendes, no te entiendes en tu corazón Y tú sabes que vamos en la habitación No te entiendes, no te entiendes, no te entiendes Solo me lanzarán, no te van a ser No te entiendes, no te entiendes 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 ¡Gracias! ¡Gracias!